Estamos con San Viernes Yo Me Llamo 2 Un gran abrazo a los mejores tuiteros del país, señores Recibimos a Jorgito Celedón, que es el primer participante que se viene a competencia Y me pregunté por ella, mi gente, a gozar a Vallenatico A gozar a Vallenatico, ¿está preparado para el concierto del 28? Muy preparado, no, bueno, dándole duro a los repasos y todo, pero eso va a ser un pepazo, como dice el profe Mañana reventamos, usted todavía tiene tiempo Vaya, salga tempranito a comprar sus entradas, musicalísimo, ticket show Y almacenes Ricky, compre sus entradas, vaya en familia, todavía hay entradas Así que vaya con tranquilidad Señor, esta tiene que ser, ¿ah? Ahora es, ahora es, la tercera es la vencida Ni le pregunto mucho, porque veo que viene con buen ánimo, así que lo quiero dejar fluir nomás Disfrute y vaya a su posición, porque se viene al escenario El Vallenato, señores, en la voz de Jorge Celedón Gracias a Orio, te presentamos a Jorgito Celedón Yo me llamo Jorge Celedón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es normal que salga el sol y me preguntes por ella Es normal que las estrellas se pregunten ¿Qué pasó? Ay, 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 ay Para confundirme bien Me ha dejado de querer O tal vez nunca te quiso Después que hizo lo que quiso Se fue sin explicar bien Jugó conmigo Si no era en serio debió decir En cambio oíse Que yo creyera en su corazón ¿Cómo te explico? ¿Qué te ha pasado igual que a mí? Oye mi amigo No todo puede llamarse amor A mí también me pasó lo mismo También amé y con el camino La mía se fue cortando las alas A un corazón que felipulaba Y todavía la quiero La extraño, la pienso Todos los días miro al cielo Sin hallar explicación A mí también También amé y con el camino La mía se fue cortando las alas A un corazón que felipulaba Trista historia mi amigo Cuando uno se ama Y no se fue respondido ¿Te enriquecieron, tío? ¡Esto es duro, mi hermano! ¡Viva! Mira lo que aprendí en Colombia ¡Adiós! ¡Adiós! Todo su fue Creyendo que era su gran amor ¡Ay, ay, ay! Nunca te quiso Por eso te voy a repetir Hoy, Albertito No todo puede llamarse amor ¡Ay, ay, ay! A mí también También amé y cogió el camino La mía se fue cortando las alas A un corazón que felipulaba Hoy aprendí que hay que ser sincero Si no hay amor no digas te quiero Yo lo aprendí entre tanto daño Nunca me amó y decía que a A parrantear cuando nos queremos Porque cantar Cuando no le muero A mí también ¡Vamos a cantar el beatito, Eva! A mí también Le grito a mi alma y mi corazón Pero ella más y me abandonó A mí también Son las cosas de la bien Y el del bendito al bendito A mí también Me pasó lo mismo ¡Ay, hombre! A mí también Me pasó lo mismo ¡Ay, hombre! A mí también Me pasó lo mismo ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Jorgito Celedón! ¡Cómo puso a cantar a la gente! ¡Qué lindo San Viernes de Yo me llamo! Muy bien, Jorgito Salsa, vallenato A usted le pasó lo mismo, ¿verdad? Sí, me pasó lo mismo, hermano Bueno Señores del jurado Hola, buenas noches, Jorge Maestro, buenas noches Bueno A ver, a mí Yo mirando a ti Lo haces tan bien Lo haces tan bien Y se me vino una imagen así De tu pasado Cuando has contado que eres rockero O que Bueno, también habita en tu corazón eso Pero Tú saltas del rock Más pesado Al vallenato Y qué lindo Qué lindo ejemplo De poder reinventarse La vida es un juego Todo es un juego Y uno puede jugar juegos distintos No tiene por qué jugar siempre El mismo juego Sin necesidad De que Te tengas que quedar para siempre en esto Puedes volver si quieres Pero qué lindo Hacer de la vida un juego Un día Hacer rock Con propiedad Y otro día Instalarse Con autoridad En el vallenato Porque lo haces con autoridad Lo haces bien Lo haces con Igualito a Jorge Celedón Y hoy Particularmente Me ha dado mucho gusto verte Porque Como que Te tomaste el desafío de hoy Como Dijiste Hoy sí voy por la conquista De ese lugar Y yo creo Que te lo estás ganando Porque muy bien hecho esta noche Te felicito Muchas gracias Jorge Celedón Bueno, a mí me ha gustado mucho tu trabajo Desde el principio Y tú lo sabes Has tenido Pocas fallas Y te lo hemos corregido Y tú lo has tomado en cuenta Me gustó que te Te contaban la canción Como gran amigo Y te decía Alberto, mira El amor es así Y tal Y claro Esa amistad Que lo hace Jorge Celedón En el escenario Me gustó también Tu paseo en el escenario Que no se vio repetitivo Que lo hiciste con mucha confianza Que el vallenato Tiene muchos elementos Que lo hemos dicho El acordeón Mucha gente En la tarima Que lo ayudan Sin embargo Tú te juegas solo Prácticamente Estuvieron los bailarines detrás Sí Pero por lo general Lo has hecho solo Y lo has hecho muy bien Tu voz Mucho más cercana hoy Que nunca Me encantó esta presentación Gracias ¿Qué tal? Jorgito Celedón Y la noche de viernes Sigue poniéndose buena Sí Definitivamente Mira Veo los videos de Jorge Celedón Y él tiene algo Que siempre es muy relajado Fresco Sale a disfrutar O sea Se nota que él disfruta Lo que hace Y eso tú lo has puesto Esta noche en el escenario Mira se te vio tan cómodo Y nos hiciste bailar A todos Yo tengo un problema Con el vallenato Sí Y a veces pienso Que las canciones son muy largas Esta es una canción larga Pero la disfruté De principio a fin Te felicito Lindo trabajo Si a usted en la casa Si a usted en la casa Le gustó Jorge Celedón O no le gustó O que le pareció Hágalo Comente en Twitter Con el hashtag Celedón Lo despedimos a Jorgito Del escenario Bugatti en Ecuador Desde hace 20 años Ha vestido a artistas Nacionales e internacionales Y a los hombres más elegantes De este país Bugatti Es representante De las firmas De Italia y Europa De las firmas Más importantes En Quito Lo encuentras En La González Suárez Y en Guayaquil En el Hilton Colón Ahora sí Venga bienvenido ¿Cuál era el pasito? ¿Qué pasito? Es alegría Lo que siente tu corazón Por supuesto Porque recibiste buenos comentarios Sí, sí, sí Realmente no Estoy muy feliz He venido trabajando Muy fuerte Para hacer una Una buena representación De Jorgito Celedón Bueno Quiero dedicar esta gala A toda mi gente De mi tierra linda De todo mi país hermoso Bueno en especial En mi tierra En Guaranda Al señor Bolívar Álvarez Un maestro Que me ha ayudado muchísimo A mí Desde el inicio He estado conmigo Y hasta ahora Echándole fuerza Qué bueno Buenos resultados Yo me enteré Que también saliste A las calles Con alguno de tus compañeros Para hacer una campaña Que te dé más votitos Veamos Bueno he llegado a Quito Para que vote por mí Para que vote por mí Soy a mayor Caramba Tenga para que la disfrute Y espero eh Su votación Aquí estamos con Angie Y Daniel Pues nosotros vamos a regalarles Una naranjita para usted Otra para usted Para que disfruten en pareja Y pues voten por nosotros Por favor Ya se acerca la etapa De mensaje Así que contamos Con el voto de ustedes Ya nosotros vamos a votar por Sí Yo me llamo Usted se llama Jorge 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 Vea mi reina Yo he traído naranjitas de caluma Le voy a regalar Pero por favor Me regalas un votito Yo me llamo Yo me quedé picado Pues yo necesito más votos Con mi gente Y ahora se me ha ocurrido algo Voy a regalar rositas Te vengo a regalar esta rosita Pero por favor Ayúdame con un voto ¿Sí? Es un placer estar aquí Compartiendo cada momento Con ustedes En la vida pública Siempre a por suerte Va a ser un placer Y con muchísimo Muchísimo amor Y no se olviden de mensajear Así que apoyar Siempre, siempre, siempre A todos los invitadores A su favor Yo me llamo Muy bien, Jorgito Qué buena idea Además, las mejores naranjas Del mundo De caluma Sí, sí, sí Son lo mejor que hay en mi tierra Las naranjitas Las mujeres Los hombres Todos